Muchas gracias por aceptar la invitación, yo cuando empecé a ver los videos de Eolo Motors en internet, yo quedé fascinado y quedé intrigado de cuando podemos manejar un carro Eolo y ahorita que tengo la oportunidad de tenerlos en vivo en nuestro programa, me alegra mucho porque quiero que muchos colombianos, sé que esto debería ser ya tendencia en Colombia que muchos sepan de qué trata Eolo, entonces ahora que los tenemos acá empecemos por qué significa Eolo Bueno, Eolo es un proyecto de emprendimiento, pues nació como un proyecto de emprendimiento y de investigación y lo que buscaba en principio, estamos hablando desde el año 2009 era investigar la incidencia de máquinas eólicas en autos eléctricos básicamente eso era una idea algo loca y pues bueno, si bien las leyes de la termodinámica decían que era imposible y pues varias personas decían que no, que no tenía lógica la verdad es que nosotros no lo entendíamos de esa forma y quisimos hacer el experimento y ver si era cierto o no, de que funcionaba o no básicamente lo que se creía en ese momento era que la máquina eólica queríamos saber qué pasa una máquina eólica dentro de un auto eléctrico y lo que se pensaba es que no, es que la máquina eólica podría frenar el auto era lo que pensaba, pero la verdad es que nosotros no lo teníamos tan claro y pues bueno, cuando hay una duda es que toca hacer son, bueno, seguir el método científico toca hacer experimentación y pues de ahí sacar conclusiones y nos dimos cuenta que no, que en verdad la turbina eólica sí tenía como, sí tenía técnicamente sí era viable y que básicamente la gente estaba viendo las leyes al revés que no las estaban viendo como de ese sentido entonces no estamos violando nada, simplemente estamos siguiendo las mismas leyes de la naturaleza que se sigue usando de esa forma, las estamos tratando correctamente y pues bueno, eso dio inicio a todo, dio pie para que pudiéramos desarrollar los primeros autos y pues bueno, en ese momento ya la idea ha evolucionado bastante y en ese momento ya es un punto de emprendimiento que queremos volvernos, queremos crear una empresa de carácter multinacional y pues bueno, eso es nuestra vida, es a lo que le hemos dedicado todo nuestro conocimiento o entusiasmo, corazón y volver a esa realidad, es lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer Bueno y por ejemplo, se ha visto en la película Volver al Futuro cuando el Dr. Brown, el inventor de la máquina que viaja en el tiempo él se le ocurre la idea cuando se golpea la cabeza ¿Cómo se les ocurrió la idea o cómo fue que empezaron con Eolo Motors? Bueno, bueno, al menos por mi lado, yo cuando, yo soy ingeniero mecánico y cuando estaba viendo una materia que se llama termodinámica a mí me surgió una idea de un motor diésel bueno, están los motores a gasolina y los motores diésel y ambos manejan principios, bueno, similares pero diferentes a la vez entonces el motor es, por ejemplo, baja, bueno, para los que conocen los motores a gasolina son motores que por dentro tienen un cigüeñal y unos pistones que suben y bajan y pues bueno, hay algo que se llama los cuatro tiempos de los motores de que cuando el pistón baja, en un motor cuando el pistón baja entra gasolina con aire y después el motor sube, o sea, el pistón sube lo que hace ahí es que genera mucha presión y después llega la bujía y hace una chispa y ¡pum! estalla y hace que el pistón baje a toda y empieza a generarse un movimiento en el motor el motor diésel es diferente el motor diésel, al motor diésel no le entra gasolina le entra aire, no más y no es una chispa de electricidad como sucede en los motores de gasolina sino es un chorrito de ACPN lo que hace estallar lo que hace estallar lo que hace estallar la mezcla lo que genera la detonación dentro del motor el diésel es un chorrito de ACPN y ¡pum! estalla y el cilindro baja entonces yo ahí me puse a pensar bueno, y en vez de que genere yo dije que en vez de hacer eso porque no, bueno hay que hacer otra claridad en un motor a gasolina cuando el pistón sube hace que se presione mucho que se presione mucho el combustible y se genera una presión muy alta y llega una chispa y lo hace estallar pero a veces, en algunos motores que están desincronizados a veces se genera demasiada presión demasiada presión dentro del cilindro y estalla antes de que llegue la chispa básicamente es eso entonces yo me puse a pensar fueron ideas que ya se empezaron a trabar y dije, bueno ¿qué pasa si logramos y haremos de que bueno, no hay necesidad de que no hay necesidad de que exista una chispa para que estalle simplemente toca subir la presión toca subir la presión muy muy alta al interior del cilindro y estalla eso fue lo que pensé en ese momento quitemos la batería quitemos un montón de vaina pero definitivamente estaba mal lo que estaba diciendo no tenía lógica alguna pero de ahí fue que empezó la idea entonces me puse a pensar bueno, otra idea que se me ocurrió fue que cuando uno va andando en carro y se baja del carro y a veces uno toca la carrocería y le pasa corriente entonces ahí pensé bueno, esa corriente que se forma ahí ¿por qué es? pues básicamente cuando el auto va andando el choque con el viento hace que haya fricción y pues en esa fricción hay pérdida de electrones y cosas así se genera pues una variación de voltaje ahí y cuando uno se baja a veces siente electricidad en el coche en los coches y pues yo empecé en verdad EOLO empezó de esa forma mirando cuánta energía se generaba en esa fricción con la carrocería y pues a ver si esa energía se podía aprovechar de alguna forma y así fue como nació en verdad bueno, después me di cuenta que eso no era gran energía y pues bueno, pero entonces me di cuenta de la parte eólica pues estaba analizando unos temas me di cuenta que el auto un auto tiene que invertir mucha energía empujando viento y bueno, yo ya tenía unos cursos de energía eólica y pues me di cuenta que las turbinas eólicas no pueden absorber toda la energía del viento entonces la pregunta fue bueno, si las turbinas eólicas no pueden absorber toda la energía del viento cuando las turbinas son las que se mueven tampoco se lo pueden transmitir al viento esa fue la pregunta que inició todo y entonces empezamos a hacer prototipos y creamos un túnel de viento con un ventilador de tierra caliente un ventilador grandecito hicimos prototipos y nos dimos cuenta que si había un fundamento técnico ahí interesante y de ahí fue que empezó todo después de ahí para allá que nos dimos cuenta que si era viable técnicamente fue que empezamos a tocar puertas para ver quién nos financiaba y bueno, ahí en ese camino apareció la corporación minuto de Dios que gestionamos unos recursos con conciencia y entró dinero ya de otra entidad y se empezó a ver el trabajo de muchos años que chévere todo ese proceso y más o menos cuánto ha sido el proceso desde que empezaron desde que empezaste a experimentar y a cranearle de hasta ahora sí, pues todo inició en el 2009 inició en el 2009 en el 2012 logramos una patente en el 2013 salió una convocatoria de conciencias y nos presentamos con el minuto de Dios en el 2013 y la ganamos pero en el 2015 fue que adjudicaron los recursos y ya en el 2015 construimos el primer prototipo para el 2016 la universidad se adhiera al proyecto y en el 2018 fue que empezamos la construcción del segundo prototipo que es el que ven hoy en día y pues bueno a la fecha de hoy en ese momento ya estamos trabajando en la búsqueda de recursos para financiar ya un proyecto productivo siempre es complicado hacer proyectos de ciencia y tecnología en Colombia siempre hay como limitaciones económicas y siempre es difícil casi no hay financiación y es difícil en Colombia la cultura colombiana está más enfocada a que bueno la gente casi no quiere arriesgar le da miedo arriesgar le da bastante miedo arriesgar y casi que todo el mundo le gusta ir a la fija y pues bueno hay otro dicho que hay en Colombia mucha gente cree que todo está inventado y que bueno que para eso están los países de primer mundo donde se desarrolla toda la tecnología y un montón de cosas pero pues bueno gran parte de la gente no entiende que cada región tiene sus problemas y que la gente al interior de la región está en capacidad de resolver sus problemas o sea no hay que esperar de que las potencias Estados Unidos Europa Japón venga y nos resuelvan los problemas a nosotros pero acá es como la es que también tiene que ver algo con el narcotráfico desafortunadamente hubo una época en Colombia que pues los 70s 80s 90s donde empezó a llegar mucho dinero a Colombia y dinero fácil y pues bueno entonces simplemente con dinero fácil uno compraba el mejor carro bueno otros la mejor máquina el mejor aparato de forma fácil pues eso fue lo que también llevó a Colombia a tener esos niveles de inflación que tenemos y también y también la gente se acostumbró a que todo fuera fácil también sí exactamente entonces o al menor esfuerzo y también se creó pues bueno la corrupción de que robar de que bueno yo para qué me jodo si por ejemplo falsifico un diploma y con eso me vuelvo alcalde y ya entonces básicamente fue eso todo fue a la fácil y pero bueno no pero en todo caso la mentalidad colombiana ha venido cambiando y ya bueno la juventud es diferente la juventud que hoy está surgiendo en Colombia es muy diferente y tiene otras motivaciones es una juventud que ya entiende que las cosas no son fáciles y que se prepara que estudia de que bueno en un tiempo estudiaban primaria y ya es como estudiar universidad hoy en día pero ya bueno ya después la gente estudiaba chillerato y hasta ahí llega pero ahorita la gente se preocupa por estudiar tener sus maestrías sus doctorados sus especializaciones ya está cambiando esa cultura colombiana pero ha sido mucho mucho trabajo y pues bueno proyectos como este empujan más ese empujan más eso y pues motivan a que la gente a que los colombianos a que los jóvenes creamos más en lo nuestro si pues yo por lo menos nunca esperaba haber un carro eléctrico en Colombia por lo menos entre los próximos 20 años porque en Colombia no hay tanta apreciación por la ciencia por el método científico pero ustedes que están más en el tema me pueden decir ¿cuántos carros eléctricos hay en Colombia hay Tesla o no hay Tesla o qué tipo de carros eléctricos hay en Colombia en Colombia creo que hay dos Tesla ¿hay dos Tesla? sí creo que están en Medellín pero bueno hay que decir una cosa muy importante Colombia en la región es el país que más comercializa autos eléctricos y en Colombia en la región Latinoamérica es el país que más crece año por año en comercialización de autos eléctricos bueno a pesar de todo es que también en Colombia hay un montón de vainas que se mezclan por un lado también está como una parte de la Colombia que está con aparte del dinero fácil pero también hay otra parte de Colombia que es muy muy emprendedora muy echada para adelante muy innovadora bueno no por nada Medellín es una de las ciudades más innovadoras del mundo y la gente que está en Medellín pues es impresionante cómo han que han cambiado la cara a su ciudad y cómo la han desarrollado últimamente es impresionante entonces pues bueno ya por cuestiones de contaminación de que hemos vivido ya por varias emergencias de salud debido a la mala calidad del aire pues en Colombia se ha metido mucho en la conciencia de las personas en empezar a mover la parte de la industria eléctrica pero como todos creen que acá pues no hay nada entonces es importar 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 básicamente es eso pero en todo caso pues bueno los importadores solamente dejan importar pero ya las personas si han cambiado mucho su conciencia y pues bueno si en el mercado lo único que hay son autos importados pues es lo que se compra pero creemos que si también empezamos a poner propuestas nacionales también van a ser bien recibidas por la comunidad si Colombia es el país número uno en ventas de autos eléctricos en la región inclusive por encima de Argentina de México que son las potencias automotrices latinoamericanas es de no cree pero es la verdad que son las perimétricas les da el